Muy buenas tardes, Paulina. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la casa del profesor Jesús Romero Flores. ¿Qué hacemos aquí? Representando al Estado de México en este certamen. ¿Qué certamen? El Certamen Modelo México. ¿Y esto cómo va a suceder? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues mis compañeras y yo vamos a representar primero que nada a nuestro Estado con un traje típico que nos caracterice y posteriormente con diferentes vestuarios. ¿Has participado ya en algún otro certamen? ¿Es el primero? A ver, platícame tus experiencias si es que ya has participado en otro. He participado en el Certamen Señorita Whisky Lucan 2021, en el que quedé en primer lugar y posteriormente participé en el Certamen Señorita Estado de México. ¿Y cuáles fueron tus experiencias, buenas y malas? Pues son muy buenas experiencias porque ganas mucha seguridad ante el público a expresarte mejor con las demás personas y creo que eso es algo muy importante. Y pues nada, la convivencia con diferentes chicas, creo que eso también es de las cosas que debemos aprender entre mujeres a apoyarnos primero que nada. ¿Cuántos años llevas tu experiencia en esto? Yo soy modelo, estoy en una agencia de modelaje profesional, Beatriz Modelos México, desde hace dos años. ¿Y cómo lo ves? ¿Es bueno, malo, regular? ¿Qué te ha parecido? Es muy bueno, la verdad es que a mí me ha ayudado demasiado, me puedo desenvolver muchísimo mejor y creo que eso también ha influido para un beneficio en mi carrera. ¿Trabajas o estudias? Trabajo, soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Licenciatura Cirujano Dentista. Actualmente trabajo en mi consultorio, soy modelo y pues nada más. Pues ya somos casi vecinos, yo vivo ahí en la Nueva Rosario, atrás de la Huamca, Azcapotzalco. ¿Qué esperas de este certamen? ¿Te quieres llevar el primer lugar? Claro, sí, poner en alto el estado al que vengo representando y pues nada, dar lo mejor de mí. ¿Te gustaría viajar a Panamá? Por ahí me llegó el chisme que creo que la quieres llevar a Panamá al primer lugar. Sí, claro que sí, con mucho gusto me gustaría ir a representar no solo a mi estado, sino a la República Mexicana y pues esperemos que sí se logre. ¿Dentro de tu familia hay alguien que se dedica a esto, que tiene el lado artístico en algo? No, solamente yo. ¿Y cómo te nació? Pues porque desde muy pequeña me han llamado mucho la atención las modelos, los certámenes de belleza. Y al principio creía que era una experiencia fácil, o sea, pararte frente al público, caminar, modelar. Yo pensaba que era muy fácil, pero no es así hasta que lo vives. Y creo que he aprendido muchísimo, o sea, no tengo como las palabras suficientes para agradecer y... Y pues dar a conocer todas las experiencias buenas que me ha dejado este medio. ¿Cuántas horas al día practicas? Yo practico de 5 a 6 horas al día y básicamente mis ensayos de modelaje son de jueves a domingo. ¿Y frente al espejo qué te dices? Que soy hermosa y que soy capaz de todo lo que me proponga. ¿Algo que le quieras decir al público, que quieras decirle a tus seguidores? Porque me imagino que tienes muchos seguidores en tus redes sociales. Bueno, pues que todo lo que quieran hacer, siéntanse capaces y crean primero ustedes en sí mismos y créanme que lo van a lograr. ¿Redes sociales del certamen? Sí, señorita Modelo México y Modelo Huizquilucán. ¿Invita al público para el día 28? Los esperamos el día 28 en punto de las 3 de la tarde. Apoyen mucho al Estado de México, por favor. ¿Qué van a ver el día 28? Es nuestro certamen nacional y pues van a ver y conocer un poquito más allá de cada una de nosotras. ¿Qué van a ver el día 28? 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 ¿Qué van a ver el día 28?